Bien, parece que este final de año una de las novedades que vamos a ver de todos es sacar estas nuevas voces y lo que ha hecho la gente de Google es presentar las voces que te vas a poder encontrar en Gemini mientras OpenAI nos da acceso al resto de los mortales. Vamos a ver... con Gemini, hay 10 diferentes voces para me elegir. Vamos a ver a few. Great, let's get going. Here's one of the voices I have, but there's more to choose from. Swipe to give them a listen, or just tap start to get chatting. All right, it's nice, but I want to hear a couple more. Here's another voice I can use. You can pick me now and always make a change later in settings. I'm looking forward to discussing with you the world's most profound questions, like why is pickleball so popular? That is profound. Let's try one more. Or maybe you'd like to listen to a voice like this. A pretty great one if I do say so myself, but don't worry, there are more to explore. All right, let's go with this one for now. So I'm going to start chatting. You can always change my voice in settings later. Okay, I'm here whenever you're ready. Hi, Gemini. How are you doing? Hi there. I'm doing well. Thanks for asking. It's always nice to hear from someone. How can I help you today? Well, my niece and nephew are coming over this weekend, and I need a few ideas for something fun and educational we could do together. I was thinking maybe something with chemistry, something that's like a little bit magical. That sounds like a fantastic idea. How about doing a classic science experiment like making a homemade volcano? It's super easy, and there's a real sense of excitement when it erupts. Wait, I can find a few other ideas, too. Do you want to hear about them now? I totally do, and think magical. All right, let's brainstorm. How about invisible ink? You can write secret messages that only appear when you heat them up with a hairdryer. Or here's another one. Try making some homemade lava lamps with oil, water, and food coloring. It looks super cool and trippy. So what do you think? Those are cool. I'm thinking the lava lamps. Actually, let's do the invisible ink. Is there a way to take it up a level? Sure. We could try making the invisible ink change colors when it's heated up. Imagine writing a secret message that goes from clear to bright pink. That'd be pretty cool, right? Or maybe instead of using a hairdryer to reveal the message, we could try making a special solution that makes it glow under a black light. Ooh, I love the black light. That's super cool. Okay, is this going to be messy at all or not so much? The invisible ink itself isn't too messy, but you'll probably need a few bowls or trays to mix everything. The black light part shouldn't get messy either, but you might want to cover your work area just in case. Okay, that seems cool. So one last question for you. Help me come up with some creative name ideas for this experiment. Absolutely. How about Spy Training Academy? Or maybe the Secret Message Lab? Cool. I love it. All right. Thanks for your help, Gemini. Thank you. Well, we're going to see the topic of voices. It's clear that it's going to be one of the most competitive topics of the year's end, because the utilities are maximum. Al final, puedes estar hablando con el modelo. No necesitas estar escribiendo y a veces resulta mucho más rápido de obtener la información que queremos. Vamos a seguir viendo un poquito más de información. Bien, si hace poco veíamos las voces de OpenAI, ahora le toca el turno a Gemini y parece que va a ser la lucha de lo que queda de año. Vamos a ver esta presentación y luego vemos una demo en directo que han hecho utilizando la voz. Este es el vídeo. Vamos a ver cómo suenan, que también suenan esas voces. Y sobre todo, esa interfaz de usuario que la han puesto al móvil cuando utilizas la voz. Here's one of the voices I have. But there are more to choose from. Here's another voice I can use. You can pick me now and always make a change later in settings. Or maybe you'd like to listen to a voice like this. A pretty great one, if I do say so myself. Great, let's get going. Bueno, pues ahí tenemos, dan una serie de consejos para ver, se lo puede utilizar y seguimos con el vídeo. Bien, pues como hemos visto, van con todo con las voces. Va a haber una gran guerra. Antes de eso, como siempre, si quieres, sígueme en Twitter, ¿vale? Me podéis seguir. Os dejo abajo mi cuenta. Aquí la tenéis. Y bueno, echarle un ojo. ¿Y qué vamos a comentar ahora? Pues vamos a ver todo esto que acaban de presentar. Sobre todo el lanzamiento de la voz. Durante años han estado confiando en los asistentes digitales para configurar temporizadores, reproducir música y controlar nuestros hogares inteligentes. Y esta tecnología, pues ha facilitado la realización de tareas y ha ahorrado varios minutos al día, según dicen aquí. Ahora, con la inteligencia artificial generativa, pueden ofrecer un tipo completamente nuevo de ayuda para tareas complejas que te pueden ahorrar horas con Gemini. Y están reimaginando, pues, todo lo que significa este asistente personal que sea útil. Y Gemini está evolucionando para proporcionar asistencia móvil potencia por la IA. Y bueno, vamos a ver un poquito. Puedes ver aquí que tienes tus aplicaciones iOS y Android. Y lo que están lanzando hoy, pues, básicamente es Gemini Live, que es una experiencia conversacional móvil que te permite tener conversaciones fluidas con Gemini y quieres hacer una lluvia de ideas sobre posibles trabajos que se adapten bien a tu conjunto de habilidades, pues ahí te puede ayudar. Ve en vivo, bueno, cómo se puede hacer y pregúntale. Incluso puedes interrumpir a mitad de respuesta para profundizar en un punto en particular. Esto lo hemos visto, que es donde tenían anteriormente un montón de problemas que interrumpías y no sabía el modelo que contarte, o pausar conversaciones y retomarla más tarde. Es como tener un compañero en tu bolsillo con el que puedes hablar de nuevas ideas o de una conversación importante. Gemini Live también está disponible en modo manos libres. Bueno, eso no... Siendo fabricantes de móviles no es nada difícil de hacer. Puedes seguir conversando con la aplicación móvil en segundo plano cuando tu teléfono esté bloqueado para que puedas continuar la conversación en movimiento como lo harías en una llamada telefónica normal. Gemini Live empieza a implementarse hoy en inglés, ¿vale? Esto es lo importante. Aquí dice... A día de hoy solo va a estar en inglés. En futuro estará en español y en otros idiomas. Y sobre todo tienes que tener la cuenta de pago, ¿vale? Aquí no es la versión gratuita, sino Gemini Advance que creo que cuesta unos 20 dólares dependiendo del país en el que estés. Y suscriptores en Android Phone. Y en las próximas semanas lo tendrás en iOS, ¿vale? Así que si a día de hoy tienes un iOS no lo vas a poder tener. Si no estás pagando los 20 dólares no lo vas a poder tener, ¿vale? Y solo va a estar en inglés. Para hacer hablar con Gemini y se sienta más natural están introduciendo 10 voces, las que hemos visto al principio del vídeo, para que elijas. De modo que puedas seleccionar el tono y estilo que más se adapte a ti. Por último vamos a ver este vídeo de lo que es el asistente. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? How can I embarrass my sister during a wedding toast? But, like, respectfully. Ok, here's the deal. Bueno, pues aquí lo tenéis con esta música Un poquito rara, espero que os haya gustado el vídeo Ya veis que la competencia de voces es la siguiente gran cosa Y como siempre darle a like y nos vemos